Vivir y desarrollarse en Colombia a veces hay que creer en milagros, toca remar contra la corriente, se presentan vicisitudes, situaciones inesperadas. Hoy, marchas, saqueos, tengo entendido que ya se volaron dos estaciones de Transmilenio. Quienes están aquí hoy y vienen desde algún punto de la ciudad, tengo entendido que les ha tocado hasta dos horas para llegar acá. Bueno, esa es nuestra querida vida acá, ¿no? Y seguimos con la frente en alto porque no nos dejamos, porque queremos hacer las cosas. Así que, bueno, no quiero dilatarme más acá. Creo que todos estamos deseosos de compartir una productiva y muy amena charla, amigable. La intención es hacer algo muy personal y sentido, no una charla de contenido político. Quiero agradecer a nuestros tres invitados de hoy, a Germán Pico, a Luis Bobadillo, a Alejandro González, por compartir con todos nosotros su vida, ese largo camino que han recorrido, esas circunstancias que se les atravesaron a ustedes en la vida y que hicieron que fueran partícipes de grupos al margen de la ley, ¿no? Seguramente nos contarán de cómo quizás estos no fueron ideales, sino circunstancias adversas de la vida que hicieron de tres campesinos, actores en el conflicto armado. Muy seguramente una situación que no se le imaginaban y no la desearon. Y hoy en día son víctimas y victimarios, que es un concepto que quizá obvio, pero que en los últimos años he venido a conocer más íntimamente y a entenderlo desde sus entrañas mejor, que hace parte del drama de nuestro país. Y estar hoy en día en la vida civil es complicado, y ustedes nos contarán de eso, ¿no? Cómo querer pasar la página, pagar sus culpas y querer ser parte de una sociedad próspera, apostándole a un futuro positivo, haciendo familia y haciendo patria, es complicado, porque las circunstancias de la sociedad, la estructura jurídica, política en la que estamos todos, les juega difícil, les hace zancadillas, ¿no? Nos contarán seguramente que lo que hicieron no fue por gusto, y quizá ni por convicciones políticas, ideales, gloriosos, que quizá en algún momento en este país sí los tuvimos. Seguramente hace 50, 60, 70 años, el conflicto político en Colombia sí enarbolaba unas banderas más claras. Pero la Colombia de los últimos 40, 50 años ha sido muy diferente, y los medios se convirtieron en los fines, y la gente que ha sido partícipe directa de esos grupos armados también ha migrado de grupo a otro. Entonces esos ideales se esfuman, que hace quizá más dramática la situación que vivimos. lo importante es escucharlos a ustedes. Entonces, muy especialmente quiero agradecerle a mi amiga Luidina, quien he conocido ya van a ser tres años, en temas culturales, que no son precisamente los que nos trae acá, pero hemos encontrado mucha comunalidad en intereses y deseos. Y es por ella que estamos acá reunidos. Luidina, antes de comenzar con el conversatorio, aquí el podio es todo suyo. Por favor, unas palabras. ¿Se escucha? Sí. No, cortico. Solamente explicar, porque estamos aquí, el título de este conversatorio es Todos Vimos Campesinos. Yo soy holandesa, pero con la mía conozco desde hace muchos años, y siempre he estado metido, o sea, trabajando internacionalmente en el tema de derechos humanos, cooperación internacional, etc. Entonces, desde hace décadas he conocido bastante de cerca el conflicto, y esto, ¿a quién no lo duele? ¿A quién no lo duele? La gente entre sí se mata. También los campesinos, yo he escuchado cien botanados, cienos miles, en las casas, fueron las casas en las regiones, familias que tenían más que todo, que le traen más a uno, porque también, esto es fácil, crearon cienos, en una sola familia, pegados de militares, a militares, la bichera. Entonces, hablamos entre sí se mata. Esta noche, o sea, hemos tenido un proceso de paz, como es fuerte, pero paz no hay. Hay gente que sí pagaron sus penas, que estaban, pero las cosas de la vida, le llevaron, le agarraron un poco, porque no creyeron tanto, ¿no? La cosa de la vida, lo decía, voy allá. Entonces, muchas de esas personas, y son, como dijo Jack, a un cierto momento, de víctima, sobre mi víctima, y sobre mi víctima. O sea, eso es un proceso continuo. Les he encontrado en muchas cárceles, porque he encontrado, visité en muchas cárceles de alta seguridad, de ahí de en la vida, esta noche es un caos en Bogotá, el tráfico, y van a estar muchos, pero muchas personas que no tienen juventud, no tenían adolescencia, fueron reclutados, o por la fuerza que les llevó al monte, y en realidad, nunca han podido vivir en un ciudadano civil, como un cliente, crear familia, crear, o sea, un estado económico, etcétera, jurídico. Estamos aquí con tres personas, nuestro amigo Alejandro Elena, ERT, y Germán, de AOC. Estamos aquí en conversatorio, ninguna discusión política, sino conversatoria, para entendernos todos en las mismas circunstancias, y con la idea de influir, o sea, de alguna forma, hacer conocer al gobierno electoral que pretende hacer la paz total, vamos a ver, pero si quiere hacer la paz total, tiene que reconocer la posición, la posición de la gente desmovilizada, y quiere realmente grasa en la sociedad, pero hay muchos, muchos, muchos problemas que encuentran, que vamos a exponer aquí también. En primer lugar, vamos a compartir la vida, o un poco, de la vida privada de todos ellos, que nos tocó, nos fuimos campesinos, que nos pasó, y que queremos de este gobierno, los próximos cuatro años que vienen, hay que cambiar muchas cosas, la ley jurídicamente, económica, etcétera, entonces, ya, es tiempo de dar la palabra, yo diría diez minutos para cada uno, más o menos, ocho, diez minutos, sí, hablando de dónde vino, qué les pasó, y qué quieren con el resto de su vida, reclutado, en su juventud, perdieron su juventud, pierderon su adolescencia, estaban en la cárcel, salen de la cárcel, están en la sociedad, y todavía frenado para hacer una desarrollada una vida de un civil híbrido, crear familia, crear una empresa, crear beneficios económicos, etcétera, eso se trata. Buenas noches, mi nombre es Alejandro González Olivera, soy del departamento de Sucre, de un municipio de Oveja, Sucre. me crié en una región llamada Naranjal, una vereda, pues, la situación de los años 70 era dura para la familia, en esa región se vivía todavía el coletazo de la violencia entre partidos liberales y conservadores, ¿no? Me crié bajo esa cultura que hicieron los abuelos, los padres, narrar la historia, lo vivido, nos fuimos a la región de Naranjal como desplazados también, mi familia, no, mi padre, mi madre, estuve en un plantel educativo a la edad de nueve años, no, o sea, en la región donde estábamos viviendo no existía escuela rural, era totalmente inhóspita la situación ahí, ¿no? Bueno, me crié en ese ambiente de de toda la historia vivida de los abuelos, los padres, a eso se le suma después ya teniendo uso de razón a la edad ya de 14, 15 años, y llega la ANUD, una asociación nacional de usuarios campesinos en la región organizando a campesinos de la región para esos campesinos que eran sin tierra, ¿no? No tenían tierras y ahí nos metemos nosotros en esa en esa lucha, ¿no? Por la lucha por la tierra con el lema la tierra es para quien la trabaja. se vino la lucha entre campesinos de la región y terratenientes y ganaderos de la región hubieron campesinos desaparecidos, líderes desaparecidos, muertos a la edad de 17 años ya aparece grupo armado, ¿no? Para ese entonces era UCLN, Unión Camilita de la Dirección Nacional, aparece ya en la región, reúne a todos los jóvenes de las regiones y manifiesta que, bueno, debemos aportarle al proceso que ellos venían gestionando en ese entonces, que en su plataforma de lucha estaba la lucha por la tierra también, ¿no? Ahí arranca mi vida como a los 17 años arranca mi vida guerrillera, más que todo forzosamente, no fue, digamos, por ideología, ¿no? Y una cosa como, digamos, yo el tiempo lo he llamado como, más que todo emotiva, porque, bueno, buscábamos un bienestar para la familia, para el campesinado, para todo el mundo. Yo arranqué mi lucha ahí, mi vida ahí, en la guerrilla, como miliciano, arranqué 18 años, ya a los 22 años arranco ya como en el grupo armado como tal, ¿no? Fue una vida de miliciano, de apoyar al campesinado en la lucha, en las huelgas, en las protestas, arrancó la vida, la vida guerrillera y arrancó podemos decir un hierro al nombre de uno, ¿por qué? Porque ya arranca con el secuestro, el homicidio y ya empiezan las autoridades a buscarlo a uno, a ponerle orden de captura, pagando recompensas por la cabeza de uno y en ese andar de la lucha por mejorar algunas condiciones, pero yo podría decir que empeorar porque nosotros no tuvimos esa oportunidad de pronto de tener una familia, ¿no? sino la familia era ahí el grupo donde estaba uno y ahí de esa lucha y de esa vida guerrillera fui capturado en el 93, en el 94, perdón, noviembre del 94 por el ejército, duré tres años presos por el delito de rebelión, por, bueno, por patrocinar, por apoyar, por orientar al campesino a que siguiera luchando por sus derechos, ¿no? Salgo en libertad en el 97, esos tres años fueron también duros porque no se había confrontado esa vida, ¿no? Esa vida en la cárcel que también para esa época era muy dura, era la ley del silencio. Cuando salgo ya hay un problema jurídico conmigo y tenía, vivía con una muchacha enfermera, bueno, la buscaban también a ella porque decían que era patrocinadora, que era colaboradora y ahí arranca otro calvario, ¿no? Es un calvario de la vida, y a mí ya me buscan las autodefensas en ese entonces para matarme porque bueno, esa era la guerra en ese entonces, ¿no? Supuesta guerra que podemos llamar que de guerra no, para mí casi no, no se puede llamar sino una violencia, ¿no? me obligan de nuevo a ingresar a la fila de la guerrilla porque bueno, era la vida, tenía que salvar la vida, ¿no? y arranca otro otro escenario el secuestro, el homicidio con la organización en el mismo 98 la autodefensa asesina a mi compañera en Ciénaga Magdalena al niño que tenía le pegaron un tiro en su mano fue un trauma para él tuve que ponerle psicólogos y bueno, serie de cosas, ¿no? para que hoy en día sea una persona normal, no tuviera tantos problemas en la parte emocional, física y bueno, esa lucha y esa pelea entre grupos fueron muchos refugiados muchos desplazados muchos desaparecidos y para el 2002 fui nuevamente capturado por la Policía Nacional de Barranquilla ahí ya me procesan por los delitos de secuestro fui condenada a 40 años pagué 16 años 4 meses 15 días en prisión para el año 2008 el presidente en ese entonces Álvaro Uribe sanciona un decreto 1059 para aquellas personas que están en cárceles pudieran coercer un proceso ¿no? y pues bueno nosotros nos metimos nos vendieron una idea de que el proceso de que no iban a estar en libertad rápidamente y eso se alargó porque 2008 que yo me acogí al proceso de paz salí en libertad en el 2018 fueron 10 años más ¿no? ya y bueno ahí arranca esa lucha también por la situación jurídica de nosotros que se mejorara y que bueno nosotros nos comprometimos con la fiscalía con la sociedad con las víctimas a contarle la verdad y hasta hoy le hemos contado la verdad a las víctimas le hemos manifestado cómo sucedieron los hechos por qué sucedieron algunos sin razón bueno todos no tienen razón porque quitarle la vida a alguien no no justifica nadie tiene ese derecho ¿no? ni privado de la libertad tampoco pero nadie tiene su derecho entonces eso no tiene justificación dentro de la organización como tal yo fui un crítico frente al secuestro frente a la situación de pronto quitarle la vida a alguien ¿por qué se hace esto? ¿por qué si cuando nosotros nos vendieron la idea era otra idea ¿no? porque era la idea de esa organizar al campesino a luchar por sus derechos y no era la lucha de pronto de ganarnos otros enemigos porque ahí ya se ganan otros enemigos ¿no? los terratenientes empiezan a pagar los ganaderos también arman sus grupos y bueno y ahí salen una serie de de cosas ¿no? para el último digo así la última acción dentro de la organización yo le manifesté a la compañera con la que vivía yo le manifesté yo voy a hacer el último secuestro y no hago más me retiro me voy me evado pero yo no sigo más porque no compartía esa esa idea ¿no? de de pronto porque ya no era sino secuestrar a ese medio a esa persona que ha luchado 10, 20, 30 años para tener sus cosas y y quitárselo de la noche a la mañana quedara en la en la ruina en la pobreza entonces no era justo yo le decía porque si nos estamos ganando otros enemigos bueno ahí con toda esa lucha campesina campesina y lucha en la cárcel en la cárcel en los 16 años que duré fui representante de derechos humanos de los presos luchando por los derechos por la salud por la alimentación por un bienestar de los presos también ¿no? hasta el último día que salí en libertad el 30 de noviembre del 2018 que salgo en libertad con un proyecto de vida ya marcado recuperar mi núcleo familiar mi mamá mi papá mis hermanos compartir con ellos lo que no compartí de pronto en esos momentos que debíamos compartir ¿no? y bueno y darles las gracias que estaban con vidas porque sobrevivieron toda esa situación ¿no? y hasta el día de hoy los he disfrutado al máximo he compartido con ellos un 31 un 24 lo que más pueda ¿no? porque no se sabe hasta qué punto nos lleva esta vida porque todavía o sea hoy en día bueno nuestra situación jurídica no está clara nuestra situación de seguridad menos porque con todo este poco de grupos que han nacido que han revivido algunas cosas nos marcan como que somos del gobierno que trabajamos para el gobierno que somos sapos que son buenos y eso también frena un poco nuestra nuestro andar como personas de bien ¿no? en la parte jurídica somos unos críticos frente a la ley 975 es una ley que ha venido de reforma en reforma los tribunales de justicia y paz dicen una cosa la corte constitucional manifiesta otra cosa y así nos han tenido de ahí nos han llevado por ejemplo en el caso de nosotros el caso mío nosotros ya llevamos 12 años en el proceso no tenemos todavía una condena ni parcial nada estamos ahí en proceso de investigación con libertad pero con una libertad que tenemos ese hierro que no nos deja avanzar con si nosotros bueno yo meto mi número de cédula a la página la policía y ahí sale que debo presentarme a un a una estación cercana porque aparece una anotación y esa anotación no nos ha dejado tampoco avanzar de pronto en algunos trabajos porque bueno a mí se han presentado algunas oportunidades con algunas empresas de trabajar pero no hasta ahí llega porque está la anotación no hay una claridad en la parte de los antecedentes judicial así una pelea jurídica y bueno ahí estamos ahí vamos mi proyecto de vida estudié en el SENA terminé una carrera en el SENA ahora el 31 de agosto terminé una carrera en producción agrícola un tecnólogo en producción agrícola con ideas de desdoblar ese aprendizaje del SENA siguiendo en el campesino que el campesino aproveche al máximo su su terreno sepa cultivar y esa es la idea ese es el proyecto ¿no? tenemos ese proyecto y ojalá pues nos dé la oportunidad de de terminarlo ¿no? de desdoblar ese programa dejé una carrera también que quería bueno desde niño soñaba hacer con ser abogado dejé un tecnólogo en todavía no lo hice el primer el primer semestre un tecnólogo en procedimientos judiciales solo investigaciones tengo tengo el primer semestre con la universidad de una universidad de Medellín y ahí está con ganas de seguir adelante estudiando preparándome la edad no no es impedimento para uno seguir preparándose cada día ¿no? y eso ayuda nos ayuda a nosotros a que la juventud pues le decía a la juventud que si se puede la juventud hoy en día no tiene esa capacidad de aprovechar esas oportunidades que tienen que si de pronto en el caso cuando nosotros teníamos la edad de 10 15 años hubieran habido oportunidades pues otra no fuera nuestra historia ¿no? de pronto yo hubiera cumplido el sueño de ser un buen abogado y siempre así pues bueno aprendí en la cárcel empíricamente me defiendo jurídicamente ayudé a muchos compañeros también a recuperar sus libertades y eso creo que es un servicio social que que hemos que yo he he marcado mi vida ¿qué más les puedo decir? bueno pasamos esa es mi vida seguimos con otros temas después de que los dos compañeros hagan su presentación muchas gracias Alejandro seguimos con Germán entonces muy buenas noches yo me paro porque siempre me gusta estar así para buenas noches para todos mi nombre es Germán Senapico yo soy oriundo del departamento de Córdoba pero criado en Antioquia en el Urabá antioqueño y bueno también soy campesino le narro pues quien era Germán Sena como niño como campesino como una persona cultivadora yo por lo menos nuestra familia ha sido cultivadora siempre de cultivo de maíz yuca plátano que es lo que se cultiva normalmente en nuestra zona y aguacate y teníamos pues todos los sueños que tiene uno también de pronto en aquel entonces de los años 70 80 de uno educarse o formarse y pues yo estaba estudiando mi primaria pero al mismo tiempo nos tocaba trabajarlo o sea era un horario estricto y se iba desde las 5 de la mañana a su colegio y volvía a su escuela rural y volvía a moler maíz a echarle comida a los animales y era un trajín hasta las 8 de la noche esa era la vida de uno como niño pero por lo menos tenía uno esa perspectiva era de estar a su lado de esa comunión en familia de trabajar en su finca en su campo de prosperar en medio de esa de esa actividad agrícola que se tenía en familia pues teníamos unas tierras pequeñas producto de herencias de los abuelos tanto mi mamá como mi papá nosotros compartimos casi que vecindad con la finca del hubérrimo en Córdoba con el señor Uribe Vélez y pues teníamos una finca paterna en Urabá que está en restitución de tierra en ese momento por el problema de desplazamiento que tuvimos y al mismo tiempo por el asesinato de unos familiares que murieron en la misma tierra de nosotros entonces en esa mención por lo menos uno va cuando ya uno va creciendo después de su primaria quiere forjarse su bachillerato estando en el bachillerato pues ya se da otro reclutamiento de uno de mis hermanos uno de mis hermanos menores y ya se había presentado un reclutamiento mucho anterior de mi hermano mayor entonces tenía dos hermanos en la FARC y yo uno de los primos míos era uno de las manos derecha de Fidel Castaño del jefe de la SAUC en Córdoba en aquel entonces de los tangueros de esa época entonces por lo menos hubo ese desplazamiento de la finca y retorna nuevamente nosotros desde la zona del Tomulato a la zona de Córdoba que es aquí cerquita Montería entonces ya por lo menos no teníamos esa forma de estudiar en comunidad en familia porque ya se hace un desplazamiento y ya no no estamos completo entonces para estar mi papá no me entrega sino que una tía que no tuvo hijos dice yo quiero llevarme a Germán porque no no sé no tengo quien me acompañe y ella desafortunadamente estando conmigo la secuestra de la FARC el quinto frente de la FARC y duró mejor dicho chiflis después del secuestro y le tocó salir del país y todo eso entonces uno empieza como quien dice a transformar el pensamiento que uno tiene el pensamiento que tú tienes de niño adolescente cambia cuando se presentan estas cosas entonces cuando ya se va presentando estas situaciones en la familia en la zona ya uno va pensando diferente entonces ya por lo menos mi papá era un tipo muy conservador de pensamiento pero muy liberal de partido político y habían esas condiciones también de la hegemonía de los partidos políticos pero yo era apático a eso porque más bien miramos otro aspecto aún en mi juventud entonces desde esa perspectiva pues uno casi que abandona su su bachillerato y ya empieza uno a mirar cómo prepararse uno para lo que está pasando en la zona desde muy joven yo ingresé a la organización armada también hice parte del ejército y de hecho en este momento el único condenado que tiene doble militancia con fuerzas militares y con la SAUCE ha sido mi persona condenado por el tribunal de Bogotá entonces tengo esa doble militancia estando desde el año 90 en la SAUCE y en el ejército perdón en el ejército y en la SAUCE al mismo tiempo en esa medida por lo menos ya pasa uno de esa vida casi que de juventud a la vida armada y pues en la vida armada uno mira una gran cantidad de cosas en un grupo armado tú ves traiciones ves cualquier cantidad de cosas todos los días entonces es por lo menos una gran cantidad de vivencias que pasa muy rápido en tu vida entonces más cuando se dieron una cantidad de traslados yo estuve en muchas zonas del país estuve aquí en Bogotá en el sur de Bolívar en Santander en el Magdalena Medio lo que es Puerto Berrío Caquetá y Putumayo que son las áreas donde más tiempo estuve entonces se imaginarán todo lo que es Caquetá que es una zona bien convulsionada donde nos tocaba una situación bien agreste pero entonces pasamos viviendo ese momento que pasamos a la confrontación armada donde se vivieron de pronto no alcanzarían horas y días para comentar aquí todas las historias buenas y malas que se vive en una organización armada pero pasa esa vida y lo que uno por lo menos viene con un contraste de vida de un poco de cosas peligrosas todas que terminan en violencia en muerte contra personas inocentes otras no inocentes pero en sí es un camino que termina siempre en el delito en la muerte tanto de muerte de personas inocentes o incluso hasta de compañeros porque aquí se miraban muchas cosas en estas organizaciones armadas entonces llega un proceso de movilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y yo por lo menos soy un crítico también del proceso de la ley y lo hacemos todos los días yo escribo en un periódico virtual y en esos artículos plasmamos hemos tenido conversatorios con el centro de memoria histórica incluso con universidades donde hemos dado a conocer esa gran cantidad de obstáculos que la ley pone nomás para para joder a la persona hablando en esa palabra un poco peyorativa al 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 reo no a la persona que está siendo entre comillas beneficiada de un proceso de justicia transicional entonces en esa medida nosotros nos nos acogimos a un proceso en la ley de justicia y paz con un espejo de cosas nos dijeron esta es la ley a la cual ustedes se someten para para actuar teníamos una posibilidad de estar unos 5 años en granjas agrícolas donde usted podía incluso pagar su condena o también los 5 años en cárcel pero eran 5 años o de acuerdo a ese procedimiento eran 8 pero terminado eso ya no había más nada era ahí congresar durante ese periodo de tiempo la ley la fijaron en el año 2005 y en el 2006 la mayoría nos sometimos a la ley muchos de los que estamos acá en ese periodo de tiempo debíamos salir 8 años después de cárcel la mayoría nos tocó salir 10 años después de cárcel y durante el tiempo la corte constitucional incluso la misma corte modificó una gran cantidad de cosas y cercenó la ley al cual nos acogimos o sea nos cambió las reglas de juego con el cual nos acogimos saliendo ya en libertad le ponen a usted un promedio de 4 años para que tenga usted su su libertad se aprueba y ya usted quede libre de todo la mayoría de las personas que ya llevan 6 años que han salido y todavía la ley de justicia y paz no deja salir a nadie en una libertad plena entonces no tenemos derechos civiles no tenemos derechos políticos no podemos abrir ni siquiera una cuenta de NX que es algo tan sencillo para muchas personas normales entonces eso cercena esa posibilidad de asociarse de tú reivindicarte a la vida a la sociedad civil como tal entonces eso es una gran cantidad de obstáculos que lo hemos puesto de presente en muchos foros en muchas instancias en las instancias judiciales y no ha habido un solo ápice que se mueva para que eso cambie entonces por lo menos hace poco que estuvimos en un foro con el centro de memoria histórica antes que se fuera del doctor Acevedo y habían personas de las universidades de Bogotá de la nacional entonces colocaban la JEP como panacea y yo dije ni justicia y paz es la panacea pero la JEP menos para eso porque por lo menos yo soy víctima totalmente de toda mi familia y me tocó hacer qué líos para que me reconocieran como víctima en la JEP y para que le diga a uno que no cuente con ninguna reparación simplemente con algo ese entonces yo les dije yo sí pude reparar a las personas que yo les hice daño pero a toda mi familia desplazada y muerto desaparecido nadie lo reparó entonces en esa medida uno mira los contrastes de las cosas y les puse de presente el proceso de justicia y paz 111.018 hechos ha esclarecido hasta la fecha 111.018 crímenes perdón no hechos sino crímenes ha arrojado un resultado de 11.700 fosas entregado al proceso por el proceso de justicia y paz condenaron a 100 alcaldes y gobernadores y a 62 senadores y congresistas y aparte de eso ha logrado que 6.000 víctimas reciban los cuerpos de las personas identificados plenamente y les dije yo por parte de la JEP ni siquiera los que enterró la FARA sin secuestro los han entregado entonces yo le dije yo no vamos a estigmatizar ningún proceso en el proceso por lo menos los procesos son buenos para la sociedad civil de Colombia pero también necesitamos que la sociedad nos ayude a que las instancias de poder nos den la posibilidad de reintegrarnos verdaderamente a esa sociedad de donde salimos ¿por qué? porque en estos momentos los que hemos recuperado la libertad entre comillas estamos sujetos ahí mejor dicho en esa ley y no podemos ni siquiera trabajar porque no tenemos esa opción entonces tenemos mil cantidades de obstáculos para uno de verdad reintegrarse a la vida civil entonces son una de las cantidad de cosas que uno tiene entonces nuestro plan de vida como tal fue truncado desde jóvenes desde niños por muchas actuaciones ¿no? no fue que uno necesariamente haya querido yo por lo menos hacen a veces uno está en una audiencia con víctimas en nuestro proceso nos toca así con las víctimas ahí como si fuera usted y nosotros acá como acusado y uno mira ese desastre que causamos con toda esa cantidad de acúmulo de víctimas que llegan a una audiencia con ese desgarrado relato de las cosas entonces hace cuatro meses nos citaron nosotros apartado toda la familia para que la unidad de búsqueda y la JEP nos atendiera sobre el caso y yo viro por lo menos lo que pasó con mis hermanas mis primas o sea tienen el dolor intacto como lo tenía la familia que yo mismo victimicé hace 20 años y lo de nosotros lleva 30 años entonces dije bueno aquí realmente se necesita reestructurar una sociedad diferente o sea en nuestro país se necesita eso por lo menos cambiar mil cosas incluso hasta el himno nacional que tenemos o sea creo que necesitamos unos cambios enormes en nuestra sociedad en todo lo que es el tema de formación académica en todas las instancias para que tengamos una sociedad diferente porque yo lo que miro es que verdad nos hemos matado entre todos nosotros y todos hemos sido campesinos porque por lo menos la mayoría de los que hemos estado en la confrontación somos personas del campo entonces yo valoro el título que le colocó Jack a este conversatorio de campesinos la mayoría de todos venimos de allá entonces aquí que están por lo menos los doctores de la ARN que es el doctor Miguel y me recuerdo su nombre doctor el doctor Andrés que ha estado con nosotros en estos procesos de reincorporación cual yo le he manifestado también muchas cosas pero que soy un crítico de la ARN en todo sentido o sea como institución no al personal que tiene que es un personal muy humano pero lastimosamente ellos tampoco tienen las herramientas para que este programa de reinserción de verdad se consolide como tal entonces tenemos una gran cantidad de obstáculos y este país pone muchos obstáculos a que de verdad las cosas crezcan entonces ¿qué esperamos de este nuevo gobierno? o sea nosotros que yo soy de derecha hacer incluso para el mismo proceso entonces en esas medidas creo que por lo menos aparte que uno como sociedad sabe que la sociedad tiene que cambiar en muchos sentidos creo que en los entes de gobierno ellos no no están sintonizados con estas realidades que están sucediendo entonces uno se pone a mirar pues no sabemos dónde va a parar si de verdad esto que ahora que llaman paz total tenga éxito o no que yo soy muy reacio a que no soy reacio o sea soy muy como quien dice pesimista de que eso se dé con todo lo que uno mira en el campo porque uno vive en el campo y uno mira otras situaciones lo que la gente o lo cuentan en Bogotá que es lo que se mueve acá el término con periodista con líderes de opinión o incluso con líderes políticos y uno mira una situación diferente allá de lo que se menciona acá incluso en el congreso entonces como le digo de pronto no alcanzarían 10 minutos o 20 minutos para uno hablar todas estas cosas porque quiero cederle espacio a la gente y después hablamos ya de manera personal lo que ustedes quieran escuchar pero por lo menos les cedo el espacio aquí a mi compañero y muchas gracias por escuchar gracias bueno muy buenas noches para todos los presentes en este conversatorio mi nombre es Luis Carlos Bobés y Espitia soy de Líbano Tolima de origen campesino mis padres eran agricultores bueno en mi infancia la verdad pues me tocó muy duro digamos era un área como ya abandonada por el estado entonces nos tuvimos con la oportunidad de estudiar de prepararnos era una zona guerrillera entonces pues debido a eso digamos así pues me tocó muy duro el trabajo coger café digamos sembrar caña moler digamos sí hacer panela o sea era muy niño yo recuerdo que tenía por ahí unos seis añitos más o menos era muy niño para estar trabajando ya debería estar de pronto ya digamos en un colegio entonces fue muy duro la situación de nosotros mi familia era muy pobre bueno fue pasando el tiempo ya cuando tenía la edad de 14 años en aquella área operaban las guerrillas del ELN frente a Bolchevique de Líbano operaba también las FARC frente a Tulia de Aarón también operaban el ERP ejército revolucionario del pueblo bueno entonces la verdad pues ellos llegan a la casa o digamos a todas las casas ¿no? campesinos eran muy bien con nosotros con todo el mundo nos ayudaban debido a que era una área abandonada por el Estado pues no tenemos como el apoyo por parte del Estado entonces ya estos grupos nos ayudaban con comida a veces económicamente también entonces digamos el campesinado en sí digamos se le tiene cariño a ellos o sea uno decía pero que gente tan buena ¿no? sin tener conocimiento en sí la verdad pues algunos el porqué era la lucha de estos grupos digamos ya grupos guerrilleros ¿no? el objetivo en sí pues no se sabía bueno algunos pues tienen conocimiento bueno en el caso de uno que era un niño pues no sabía nada bueno en sí a la baja de 14 años este grupo llega a la casa del RP el comandante era el señor Gonzalo entonces pues la verdad nos dijeron que si nos gustaba la guerrilla a mí era un tío mío el tío me llamaba llamaba Jorge Elías Eres Pitia a él lo mataron en un combate bueno entonces nos preguntan que si nosotros le dijimos la verdad no tenemos conocimiento bueno quiénes eran ellos ¿no? ya como no explicarnos que luchaban por el pueblo bueno uno le empezaba mucha atención porque era muy niño uno como que se enfocaba más en las armas le gustaban más las armas porque a uno ni niño siempre le gustaban las armas uno pequeño siempre está con un palito por ahí digámoslo así una pistola de palo y eso jugando para los pistoleros les llamaba entonces nosotros éramos como y nos gustaban mucho las armas como habían unas muchachas ahí entonces más como que bueno me decía pero si uno es hombre entonces esas muchachas están ahí pues son berracas ¿no? entonces ¿por qué nosotros no podemos? bueno la verdad pues una tarde nos dijeron que le ayudaron a una descubierta una descubierta es digamos ya ir a mirar digamos por medio van a hacer el cruce a otro campamento a otra área como está digamos el área si está el ejército si está bien para ellos poder pasar sin ningún problema entonces el tío mi persona nos damos y hacemos la descubierta los íbamos esperando y iban llegando uno bueno el tío me decía y yo me quedaba en la carretera mirando que no estuviese el ejército por ahí y el tío me decía y le decía a ellos háganle que todo está bien y en sí entonces digamos llegamos por allá cerca a otra casa como a las dos de la mañana o una de la mañana quizás no recuerdo bien entonces ya nos quedamos la noche ahí al otro día ya nos dijeron que si nos queríamos quedar del todo o sea incorporarnos a la guerra ya nosotros le dimos que sí ya venía como de una situación muy terrible digamos porque mi papá él era muy trabajador y nos digamos nos metía muy duro el trabajo material entonces el hotelado se cansa como de esa situación ya porque mucho trabajo bueno entonces nos quedamos allá ahí comenzamos con este grupo guerrillero de RT yo me incorporé en el año 1994 en el año 1999 me tronaban a los Montes de María en compañía ya de un comandante de un político digamoslo así un ideólogo y otro compañero que era mando militar nos llaman los Montes de María llegamos al departamento de Sucre digamos en el norte del Pueblo no se mira a Santa Herria como se miran los Montes de María todos eran los frentes 37 Martín Caballero también operaba el frento 35 al mando del señor Manuel bueno primero estaba Armando después llegó Manuel Mañe también estaba el EPL de Frente Carnica al mando del señor Garra el ELN el comandante de Madrid era el señor Tenacayón y el ERP ejército el reino de Martín Caballo en ese tiempo como una coordinación digamoslo así entre todas las guerrillas porque las cosas funcionaban bien ya las cosas no funcionaban bien salieron digamos ya el comandante de compañía de las áreas siempre caer ya ¿no? de facto de la situación es por la área entre comandante de compañía y ya comenzaban las cosas emocionaron un poco entonces habían problemas a veces habían muertos de nuevo otra vez se sentaban y digamos ya como mirar a qué es lo que pasó ¿no? y volver a la coordinación entonces bueno estoy en otro departamento ahí me tocó muy duro en el departamento de Sucre en el departamento de Bolívar la verdad pues me tocó muy duro me tocó lo que fue los combates del Salado que eso yo creo que está en la historia estoy contento ya quizás tiene contar la historia o darles con muchas personas para que no me acargo porque no hay un día cierto entonces digamos sí hay algo que se dijo que hay un concierto de un concierto de un concierto lo que tal había un que nació allá y allá entonces de allá me trasladan al norte al terreno ya que yo tenía conocimiento de esa área o digamos sabía cómo moverse allá en esa área estando allí se nos dieron problemas ya con la estar con el frente con el señor ricardo el ruso se dan problemas allá ya ellos no querían que nosotros estuviéramos en esa zona ellos querían solo estar ellos ahí nomás solo ellos nomás inclusive también tienen muchas indiferencias con el el frente del chivique el guano nosotros sí coordinamos bien con ese frente del chivique bueno debido a esto un papá en un corregimiento que se llama tierra adentro entonces llega la espar matan a mi papá y entonces sacan un comentario que mi papá era informante del ejército yo me encontraba otra María María Santa Teresa pues mi historia era porque yo hacía un rato hablar con él él me dijo que yo le me la comida que tengo yo le me la comida entonces digamos le dije espérame acá yo le me la entonces ya vemos entonces ir a la casa también yo le a la madre me llamo a su papá lo mataron yo le le me lo me lo lo me disculpa que ya le estaba la iglesia ya ya estaba allá yo lo que hice que entonces mis hermanos yo le le me lo que de todas maneras pues esto cosas de la guerra bueno entonces ya esa noche yo hablé con muchachos ya yo le voy a y le haga la ruta se con la paul entonces el compro la paul y que ella la enterramos la otra viga bueno entonces siguieron la situación así entonces yo le dije mi mamá mi familia bueno ya lo que pasó pasó ellos me decían que me saliera que me saliera la ruta y que no lo que ha pasado ya me tiene como un compromiso ya eso dice porque cuando me no me 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 sí y bueno bueno ya 15 años, 15 años, piensa que hay un carro, el equipo totalmente reventado, que se desmayaba por ratos. Entonces, este muchacho también va a incorporar el ERP, que dijo que no se llevaba a los tratamientos médicos, que pensé en el medio. En el año de 2002, yo estaba en el modelo de marido, estaba en el modelo de marido en los 5.002, en el modelo de marido muerto. Bueno, se lo enteraron muerto en la familia, pues enterrando también una hermana de 12 años, que ella fue, digamos, reclutada como miliciana, que también fue reclutada, que ella fue, en ese momento, 12 años, y en ese momento, y en ese momento, que ella fue reclutada, que ella fue reclutada, que ella fue reclutada, Entonces, ahí le sacaron de casa. Porque si no, pues, de repente la mataban, de repente la metaban entonces psicológica. Bueno, teniendo en cuenta que la guerra es así, sea el grupo que sea, sea aquella persona que haga parte de un grupo y pues el otro llega ahí. Eso es objetivo militar, eso es algo que es así, hay que entender. Bueno, entonces ya como en los 40 minutos, ya ya le dicen esta guerrilla, yo no hay quien le dijo nada. Entonces ya ella se dice que va para la casa. Entonces ella llega a la casa, como dice abuela, muy descontente que no me ha montado. Todo el momento llegan como dos camionetas y se desplazaron a toda mi familia. Todo el desplazamiento, después de la desplazación, después de la desplazación. Y también los autos que están en los dos podemos ganar. Los de los que se juegan. Se juegan desde la casa, así es que la guerra me tomó. Ahí era muy rica. Entonces, bueno, gracias a ellos. No, 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 no. Oye, cuando no, no, no. Oye, cuando no, 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 no. Oye, cuando no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo pienso que siempre sí, ahí se debe sancionar, bueno, algo, ¿no? Pero no quitando la vida. Yo creo que el único que le puede quitarle a alguien, yo creo que no es un Dios. No eres un insumbo, quitarle la vida a uno de un ser humano. Entonces, bueno, la verdad, en la diferencia de la situación, no sé, en la provincia, es una situación muy complicada. Bueno, ya, pues, digamos, el día de hoy es el día de hoy. Bueno, la canción, el 25 de marzo, el 4 de la noche, el 5 de la noche, el día de hoy. Bueno, ya, pues, ¿cuál es el día de hoy? que son de 5 años. Que ahora es incómodo. Pero la verdad es que con este conmigo grande, 5 años, 5 años, 6 años y 6. Aunque no me detienen muchos problemas porque cuando uno se acoge este proceso, lo que se siente ya lo hubiera tenido en la clara una idea que no me lo tiene y se sabe que es el amante. Bueno, entonces, me he acogido la verdad me acogido porque estaba en 100% y ya quiere cambiar la vida. Ya no me llaman digamos que estamos asegurados de que todavía no me nunca venía. Ya no tenemos esa cantidad de situaciones que no me han ido. No está bien. Yo espero que nosotros tenemos que ya pensar las cosas conmigo. Es que el cambio se da por la vida política. no conocernos. Es que la verdad mucha la verdad es que el campesino que tiene Colombia sufría mucho porque pasa ya de 50 años. Se ve con varios muchachos ahí. Muchachos se conmigo en la tele. Ya cambiamos nuestras vidas. Nosotros tenemos una familia. Tenemos que estar allá de nuestra familia ya. Vamos a tratar de cambiar de verdad. Entonces nos acudimos a esta ley. Nunca sabíamos que digamos la trampa de esta ley porque la de esta es una trampa. Para mí esto es un negocio porque la ley salió para esto de 2015 2020 pero estaban hablando de algo más porque es un negocio. Entonces nosotros estábamos totalmente digamos graves. Bueno ya saliendo ya yo recolí libertad en el delimente salí libertad. Estamos en libertad en otras situaciones. Es que la verdad estamos totalmente rinconosos. Nosotros decidimos parte de la guerra de cualquier organización sea o sea guerrilla pero estamos totalmente rinconosos. hasta el momento tampoco en este momento pues se habla de una paz total Dios quiera que así sea que es el sueño de los colombianos y nosotros pues estamos ahí para aportar con lo que realmente tiene un poco de conocimiento y experiencia y podemos pues ayudar a hacer lo que no se pueda y ahí estamos en las experiencias. seguimos con esa situación que son corrientes para eso que con los tratamientos que para 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 se lo va a estar con un país sobre la cultura es muy bonito entonces que entre los colombianos los 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 conocidos nosotros nosotros yo ¿qué dice usted? usted ¿qué me hizo a mí? ¿qué nos hicimos? ¿no nos conocemos? hasta ahora es que estamos hablando pero nunca nos conocemos simplemente por eso por eso nos quieren ese tan de raco ¿sí? y esa matarla y esa candela digamos así como si nos echamos un es cierto es lo que no es justo es lo que uno no comparte nosotros queremos que ya nos estamos en la que estamos pensando en las situaciones de la guerra que luchemos por ese país queremos que de verdad la paz es total que hay muchos países aquí invertir a que bajar en todo que queremos pero ya tenemos a un lado y comencemos a luchar entre todos por este país a sacar este país adelante que de verdad se puede convertir en digamos aquí en el continente americano y así todo que comenzar a cambiar la vida es con claridad la lucha es por la paz pero no podemos y así los que pegan igualmente que no es más entra ya a secuestrar y no hay distorsión donde un campesino que se en tan fruto sacrificio con el subor del centro de los años 4 5 latas y salimos a dejar botar todo en esa ciudad está complicado está muy complicado hablamos de servicios y muchas cosas más entonces si es un complicado ejemplo la ciudad son grandes preguntan nosotros por la irresponsabilidad de nosotros venir allá a un lugar un sino que ya llegarle a la gente es que tiene que darnos tantos y se va entonces yo creo que es un es que que este lo no 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 es buscar la paz total nosotros nos nosotros como organizados como personas que nos parten de nuestros hijos y vamos a poner un anima por la pregunta es ya desafortunadamente no porque el ministro hizo un equivo se está en un centro de centro ¿cierto? que la dice que si hay algo por allá digamos eso es lugar y pasa algo para que esto derrayan entonces dicen la culpa enseguida y no tiene que apagar uno es sospechoso ¿cierto? pero de verdad Dios quiere que esto cambie yo le fui mucho ministro a los días que esto cambie créeme que digamos en todas las diligencias que tenemos yo siempre le pido a mi eso que la fortaleza eso es un lugar donde que lo que lo lo que lo si esto era pero ya cuando tengo 18 años ya tengo poco de claridad pues es que hay luchar por este país nosotros comunizados comunicaciones que nos colocamos en los planes de todos perdón a todos ustedes en los planes de perdón de verdad y de la oportunidad porque a veces sí hay unos en problemas discriminados no saben la gente cuando no tienen el trabajo cuando piensan esa vez con la tristeza tener que llegar a una parte del trabajo y escondido que ya tienen conocimiento que yo he utilizado que no sacan con otro no pueden aceptar pero los se pueden dar cuenta que como Jesús está un gran todo está un gran como se dice yo creo que Dios quiera que nos ayuden que nosotros como colombianos podamos establecer nuestros derechos como cualquier colombiano que nosotros tenemos como decía el compañero hasta para una cuenta de x estamos arrinconados pero si queremos que nos ayude que estamos nosotros que estamos aceptando los errores a cambiar a cada persona y aquí estamos nosotros y vamos a ayudar en lo que no se pueda bueno me disculpen de verdad porque sí es bueno muchas gracias gracias mil desgarradoras historias en con dejan ver unas historias dramáticas las arjo mucho desde la comodidad de esta silla lo que noto es que ninguno de ustedes entró a las filas donde participaron convencidos de unos ideales la guerra se les atravesó siendo campesinos y ustedes tres participaron de por lo menos cuatro grupos armados incluyendo el mismo ejército entonces es desgarrador ver que en Colombia nos matemos sin ideales y que dentro de una misma familia tanto estos grupos el papá observado unos hijos en las FARC el otro terminar en la en las autodefensas y hacia que hacia que ideales eso me parece dramático para decir lo menos y ustedes dejan ver dejan ver sí dejan ver una serie de frustraciones en la vida desde el día en que regresaron a la vida civil quisiera comenzar aquí el foro de preguntas pidiéndole a ustedes brevemente si pueden identificarnos así como hicieron con algunos temas tipo abrir una cuenta bancaria o entrar a trabajar una empresa ¿dónde están esas frustraciones en la vida civil y qué es lo que le están pidiendo al gobierno que está reflejado en ese documento esa carta que le hicieron llegar al nuevo gobierno brevemente si lo pueden resumir en un minutico cada uno de ustedes bueno en la carta que le enviamos al presidente y a otros entes del mismo gobierno solicitamos que se nos restituya los derechos civiles y políticos que son los que nos tiene amarrado nos tiene ahí como no sé no puede explicarle cómo pero si nos tiene perjudicado jurídicamente y económicamente porque no podemos desarrollar nuestros proyectos si tenemos una asociación vamos a hacer una asociación no podemos ingresar no podemos hacer nada no podemos abrir nada pronto formar una empresa si tenemos la idea porque no tenemos la vida crediticia como tal entonces es desgarrador la situación para nosotros y al gobierno le pedimos eso que en realidad pues se nos aclare o la situación jurídica toda de nosotros porque nosotros hemos confesado todos los hechos y hemos estado repasando y repasando durante estos 20 años que yo justicipe los mismos hechos los mismos hechos entonces si le pedimos al gobierno que que se nos aclare la situación jurídica gracias y después preguntas bueno yo lo que principal miro son los derechos civiles no ni siquiera yo personalmente no pido derechos políticos aunque si la carta con esa temática derechos civiles y política porque algunos quieren de pronto lanzarse a un cargo público y yo tengo vocación política pero al mismo tiempo lo que miro más son los derechos civiles donde tú puedas ser aceptado en una empresa normalmente donde puedas abrir una cuenta donde tú puedas movilizarte sin ningún problema donde si hoy te quieres ir a salir del país y volver a regresar lo puedes hacer pero por lo menos esa parte está cercenada para nosotros entonces eso es una talanquera inmensa porque yo hablo de los derechos civiles porque yo fui uno de los que más ataqué que le dieran curules a los miembros de la FARC yo no desearía curules ni para los de la FARC ni para los de las AUC creo que hay otras personas que pueden desempeñar esas curules en nombre de esas organizaciones pero no los que están allí que cometieron crímenes igual que yo hoy en día redactando leyes entonces yo si los derechos civiles para mí si son importantes y eso es lo que yo más quiero para todos los desmovilizados y para todas las personas que hemos estado encartadas con estos problemas jurídicos a través de la vía de militancia que tuvimos por consecuencia de eso en grupos armados entonces esa es mi posición bueno ya los compañeros lo dicen todo yo creo que sí que nos restablecan los derechos como cualquier colombiano la verdad si estamos totalmente nos sentimos mal nos sentimos como repito rinconados entonces que se ve eso bueno más o menos preguntas seguramente comentarios al público buenas noches una vez escuchada la la experiencia de cada uno de ustedes pues se viene como a la mente una vez la experiencia vivida en el grupo al margen de la ley estando en la cárcel y ahora ya estando pues en en la sociedad ¿qué hace falta o qué creen ustedes que debería ser el conducto para reintegrarse a un cien por ciento a la sociedad ¿qué les hace falta? ¿qué creen bien? ¿qué les hace falta? como lo dice su nombre por favor que en algún momento siente o han sentido estigmatización por parte de nosotros como sociedad ¿qué creerían ustedes que hace falta para lograr un cien por ciento a la a la reintegración social? bueno la verdad pues que en el cien oportunidades por parte del gobierno la verdad pues nosotros digamos de este gobierno interior no tenemos que definir este trabajo ¿no? estamos totalmente sin trabajo en esas cosas digamos sencillo es trabajar entonces hay que implementar un proyecto de otros y que el gobierno lo financié no se llueve porque la verdad yo creo que para poder un poco digamos independientes independientes porque es muy difícil que no de un trabajo en una empresa como lo digo no se pueden echar ya por discriminación y eso entonces sí que el gobierno me ayuda a presentar los proyectos y que no los financien una de las cosas que como tú dices la estigmatización a veces no es ni siquiera tanto de las personas sino de las mismas instituciones más grave y nosotros después de la desmovilización todavía no estaba en cárcel porque por lo menos después yo volví a la cárcel después de dos años del proceso cuando ya justicia y paz fue reglamentada y en esa medida hicimos con 60 campesinos y más o menos unos 60 desmovilizados un proyecto de plátano y cacao en el Bajo Cauca antioqueño en un terreno que pues no era de nosotros era un terreno de macaco y que lo había comprado pues a campesinos en la zona nosotros hicimos ese proyecto con un esfuerzo inmenso poniendo nuestros propios recursos y cuando fuimos al banco agrario para hacer un préstamo para que el proyecto se viabilizara el banco agrario automáticamente nos detuvo a todos los 60 desmovilizados cero préstamos para desmovilizados en ese sentido entonces ahí mira uno la talanquera enorme que tenemos a veces no tanto las personas sino incluso las instituciones como están las instituciones totalmente alineadas con eso para cercenar cualquier intención que uno quiera tener de vida productiva entonces el banco agrario que es del estado imagínate era con la banca privada todas las las talanqueras que tenemos entonces en esa medida por lo menos y esa estigmatización por las instituciones y también hay por personas pero pues yo eso no le no le pongo atención porque a veces uno también sabe que hay personas que son víctimas y pues sienten ese recelo entonces eso uno tiene que entenderlo y creo que se necesita pedagogía sobre eso sin embargo lo que más pesa es la institucional esa estigmatización institucional de hecho yo me muevo mucho porque pues estoy permanentemente moviéndome entre ministerios llevando notas yo le ayudo mucho a una gran cantidad de víctimas en este país en muchos en muchos aspectos y voy mucho a los ministerios a la presidencia al congreso a radicar documentos entonces uno se mueve bien pero uno uno a veces mira que si no se tienen ni siquiera los conocimientos como llegar a ciertas instituciones todavía peor y la población desmovilizada que en la mayoría es tiene solamente primaria algunos son analfabeta ni siquiera saben cómo se manejan las cosas en una ciudad para poder pedir algo que necesita entonces se necesita una gran cantidad de cosas que aparte de la estigmatización también hay que preparar a mucha gente para que se surjan nuevos proyectos de vida y que la gente de verdad empiece a dejar ese lastre porque por lo menos nosotros llamamos un lastre ser desmovilizado porque como tiene uno tantos tantos como los testigos de Jehová espere que lleguen pero no le abran la puerta y así nosotros tenemos con más que toquemos puertas no nos las abren entonces cuando uno encuentra personas y que se puedan escucharlo uno se sienta a veces como hombre se pueden abrir cosas esa es mi posición con tu pregunta ¿por qué? el campo es una ausencia del Estado una vez que no es el proceso y el cual el Estado es un proceso para el Estado somos invisibles y aparte que somos invisibles es totalmente muy cercenado toda acción que nosotros podamos aventar está cercenada para nuestro militar y para nuestra vida buenas noches mi nombre es Juan Carlos Tolosa estoy invitado aquí por señor Oscar un amigo está claro que en Colombia todos somos víctimas del conflicto unos como actores activos como ustedes que pertenecieron a un grupo y nosotros como actores pasivos dentro de una sociedad civil hasta ahora uno conoce el tema de la reinserción de ustedes a la vida civil por lo que escucha de pronto en las noticias hoy de primera voz de ustedes con los relatos que hicieron pues uno se adentra más en la problemática que ustedes están viviendo porque nosotros como sociedad civil creíamos que ustedes al estar en un proceso de reinserción de la vida civil pues tenían unas ciertas garantías y bueno con el relato de ustedes ya vemos que no ustedes si ahorita que las representaciones que tienen la guerrilla de la FARC la extinta guerrilla de la FARC y la AUC en el en el senado en el congreso de la república no lo representan pero yo ahí si voy a hacer una acotación y es que de de sí es una pregunta y a la vez con una sugerencia esas personas están ahí y de una u otra manera lo representan ustedes a los que pertenecieron a las autodefensas y los que pertenecieron a la a la guerrilla pero esas personas usted acaba de decir que usted va a los ministerios se mueve radica derechos de petición pero si ustedes no se unen en un bloque común a pelear que les devuelvan esos derechos civiles que ustedes necesitan para reincorporarse a la vida civil como dicen por ahí cada quien si cada quien rena por su lado no van a conseguir el objetivo entonces ustedes están yo pienso que están caracterizados a nivel país las personas que están reinsertadas las que están en un proceso y yo pienso que a esas personas que los representan hoy en el congreso entre comillas si deben formar un bloque común para recuperar sus derechos civiles buenas buenas noches qué tal mi nombre es Yanis Fuentes estamos aquí acompañando invitados por parte del señor Oscar he notado que hay una petición en común de parte de ustedes que es ingresar a la vida adquirir sus derechos como cualquier ciudadano civil en el proceso que tuvieron de paz en el tema de la desmovilización cuando hicieron ese proceso la primera pregunta va en torno a no se les garantizó no se les explicó o ustedes no firmaron esos acuerdos de acuerdo a lo que a lo que ustedes querían porque ustedes lo que quieren lo que entiendo que ustedes desean es volver a tener familia una vida normal como cualquier colombiano esa es mi primera pregunta la segunda es dentro de ese proceso no les eh no les dijeron que los iban a ayudar en temas productivos de vivienda si entonces eh ahí ahí tengo la duda ahí hay un vacío entre ustedes se acogieron un proceso pero bueno de todas esas cosas les prometieron eso o no se lo prometieron o el gobierno ha cumplido o no ha cumplido porque si el gobierno no les promete eso y y no pasa esa transición entonces es eh hay un vacío ahí esa es la pregunta bueno con relación a la primera pregunta el caso de la ley en 75 es una ley con muchos vacíos jurídicos tiene muchos vacíos jurídicos y y lo decíamos tanto la los tribunales eh justicipal la misma corte suprema y la misma corte constitucional la interpretaron de mil maneras y dentro de eso de esa interpretación está que nosotros o sea el acuerdo de paz con las autodefensas no fue un acuerdo no fue un sometimiento a la justicia ya uy y eso implica implica que nosotros no podemos presentar ningún proyecto productivo como lo si lo hicieron los de la 1820 que si pueden tener derechos a unos proyectos productivos en el caso de la vivienda la misma agencia reintegración ha hecho mil maneras en caso mío pero no se puede porque no tenemos nuestra vida bancaria para aportar bueno un presupuesto para tener llegar a tener una una casa ¿no? entonces ese es el problema que nosotros tenemos eh la ley 1.75 eh hay un parágrafo de de ayuda socioeconómica por un lazo de tiempo eh 480 mil pesos por un año y 160 mil pesos por 7 años ya que los 160 mil pesos es para ir a del psicólogo cada mes ese es la el 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 gobierno entonces ahí si hay un un vacío jurídico que eso no con el gobierno con el ejecutivo de la época esa guerra que hay entre el presidente Uribe y la y la corte ayudaron a que esta ley la demolieran jurídicamente y la volvieran después que se abrió de un acuerdo o sea de una negociación ellos la convirtieron en un sometimiento después de haber entregado las armas porque la ley la modificaron la última modificación la vinieron en el 2005 cuando ya habían entregado las armas finales 2005 en esa medida se habló de las granjas agrícolas se habló de los proyectos productivos para el personal desmovilizado cuando ya el personal ya no tenía las armas la corte viene con el decreto 3011 de otros decretos reglamentarios la misma fiscalía se inventó una directiva triple cero uno para jodernos más en lo que tiene que ver con la actuación judicial y procesal en el camino investigativo entonces en esa medida nosotros hemos tenido una gran cantidad de acoso judicial de los entes de justicia en Colombia tanto de la corte incluso la corte constitucional se mete para sabotear lo que era la sedición que podía ser un hecho que podía tener una perspectiva diferente para nosotros entonces en esa medida yo miro que desabortunadamente esa pelea entre Uribe o la corte y Uribe nos puso a nosotros como talón de Aquiles para desvertebrar lo que era la esencia del proyecto de justicia lo que era la ley entonces cuando usted entrega las armas ellos vienen con una gran cantidad de decretos reglamentarios que salen presionados por la corte suprema y la corte constitucional en esa medida por lo menos fue la rama judicial la que se tira a la que se lleva al traste todo el proceso y lo que se juega un acuerdo termina casi como un sometimiento entonces a nadie le cumplieron ni con los 5 años ni con los 8 años en mi caso personal pagué 10 años y medio de cárcel y eso que vine desde Brasil a entregarme voluntariamente a este proceso ni siquiera me capturaron me vine de otro país a cumplir con el proceso entonces uno mira por lo menos que en sí fue por parte del poder judicial que ha querido mejor dicho siempre mancillar muchas cosas y tratar de arrodillar a los desmovilizados en esta ley para que no tengan ningún derecho nunca y por lo menos estas son las alturas que hablábamos con un fiscal ayer van 111.000 más de 111.000 hechos esclarecidos de crímenes y quedan 140.000 llevamos ya casi 20 años imagínese faltarían otros 20 años para llevar los otros 140.000 que faltan entonces en esa medida nosotros hace 4 años debiéramos estar libre de todo este proceso y sin embargo Ospino que salió hace 6 años los otros que llevamos ya 4 años no ha habido ninguna posibilidad que tengamos un descanso porque nos toca estar por lo menos a mí que estuve en Córdoba en Antioquia en los Santander en el sur de Bolívar Caquetá y Putumayo yo vine de Caquetá cumpliendo una audiencia ayer para cumplir porque ya habíamos comprometido con Jack y con la autora Lidwin para este conversatorio desafortunadamente por los problemas de trancón se truncaron muchas cosas para que fuera más nutrido pero uno está todos los días todos los días encartados con diligencias judiciales a veces pagando nuestro propio pecunio volteando para un lado y el otro para estos temas entonces como le digo es la es la rama judicial la que cercenó muchos derechos en lo que era de materia judicial para nosotros y como le digo ni proyectos productivos ni la pena se cumplió todos nos han incumplido sin embargo nosotros hemos cumplido a cabalidad lo que exige la ley cosas que se inventaron después de la desmovilización entonces por eso le digo nosotros esta ha sido una ley benévola para las víctimas o sea buena para el estado pero para nosotros como tal si yo hoy me preguntara a alguien los del clan del golfo si es bueno para desmovilizarse yo les digo yo no se desmovilice ni para el carajo si me entiendo porque no hay garantías para una persona que llega a un proceso de esto entonces y yo les digo por eso soy muy escéptico de la paz total el narcotráfico que es el que está hoy en día mandando la parada en todos los grupos armados ilegales ellos allá ganan mucha plata entonces yo no creo que el gobierno le vaya a ofrecer algo mejor que lo que ellos están ganando allá en el narcotráfico entonces por eso soy pesimista de lo que se llama paz total aunque lo anhelo pero esperemos a ver qué pasa buenas noches cómo están cómo les va bueno de haberlos escuchado pues se parte de la premisa que todos fueron se acogieron a diferentes procesos en determinados momentos pero cada uno de esos procesos tenía un elemento muy importante que era el elemento de la verdad frente a las víctimas que se tuvieron en determinado momento teniéndose en cuenta a partir de la experiencia que tuvieron luego de acogerse el proceso cuál fue la verdad que le contaron a sus víctimas cómo se encontraron con ellos la experiencia que tuvieron con ellos cómo nos las pueden retribuir a nosotros o alguna experiencia en especial o anécdotas que tengan con ellos si nos las pueden brindar sería muy interesante hola ahí hay mil anécdotas en todo este proceso de verdad y desgarrador desgarrador porque por lo menos en la organización AUC hay un ala de narcotráfico que sembró más violencia que el mismo conflicto político y mejor dicho hay tantas historias de esto que un libro no alcanzaría para tantas cosas yo hay un hecho que es desgarrador de un hecho en Caquetá de una familia el esposo y la esposa ellos fueron secuestrados y fueron asesinados y desaparecidos y por lo menos nosotros mire llegamos a un auditorio así como este de víctimas en 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 Caquetá y estaba una familia allí que iba a entrar a esperar y nosotros pues como eso pues nosotros no entramos ni esposa ni nada de eso y yo Caquetá conociéndolo yo hablé con muchas personas allí incluso con la niña una de las hijas de la desaparecida pero ella no sabía quién era yo siquiera si me entiende y después cuando ella interviene fue a mí que me toca responder por el hecho el hecho no lo cometí yo como como persona personalmente sino como miembro de una organización y como comandante en esa organización pero es un hecho desgarrador porque por lo menos una persona desaparecida donde se descubrió una gran cantidad de vejámenes que por lo menos en estas organizaciones armadas se dan cualquier cantidad de hechos ustedes saben que hay descuartizamientos hay una gran cantidad de cosas por eso yo le decía ahora todo lo que es en estas organizaciones termina en crímenes entonces en esa medida narrar toda esa crudeza allí delante de esa familia y yo me acordaba todo lo que pasado conmigo mismo con nuestra familia cuando la FARC también asesinó a varios de nuestros seres queridos entonces yo dije lo que esa familia está narrando allí también me pasó a mí entonces era uno llorando de las mismas cosas que uno hizo y también se recordaba eso de lo que pasó con nuestra familia y comentarle esa forma desgarradora de esa familia delante de un auditorio de todos los magistrados y que haya allí en esa forma y yo siempre les dije a ellos no tengo sino la certeza de que lo único que quiero es encontrar los cuerpos de esa familia porque ellos lo que están pidiendo nada más si me entiendo por eso ha sido tan grande el interés de nosotros por entregar el mayor número de cuerpos que se puedan a esas familias entonces que esa familia con un problema tan desgarrador la misma los hijos te hubiesen dado la mano a ti y te dirás yo no voy a a seguir con el más mínimo rencor contra ti pero quiero que me ayudes a buscar el cuerpo de mi mamá quiero darle cristiana sepultura o sea esa actuación de una víctima darte a ti la mano y que te diga eso es una enseñanza inmensa para uno o sea es algo que te llena a ti una gran cantidad de emociones que queda uno con uno en la garganta y era una niña cuando eso pasó y ya hoy era una adolescente tenía 17 años nada más entonces una gran cantidad de cosas como esa han sucedido en este proceso porque yo creo que ha sucedido con ellos también hay miles de historias hay miles de historias también los casos que personas que tú salvaste en el tema de reclutamiento que es algo tan delicado una historia que siempre la recuerdo nosotros necesitamos 20 hombres para suplir necesidades en Caquetá de 20 hombres que necesitamos y llegaron de esos 20 hombres llegaron 37 porque lastimosamente el problema de la incorporación de hombres para la guerra se volvió casi que una bolsa de empleo y si necesitamos 20 llegaron 37 y habían como 14 eran menores de edad y uno de esos muchachos que nosotros dijo tienen que llevárselo porque dijeron claramente que no querían menores de edad aquí en las filas gente mayor de edad y un chino con solo 14 años que nosotros le hicimos el ruso me dice comando yo no quiero que me dejen que irme ni que me den plata para irme yo quiero quedarme aquí porque si me voy a pegar para la ciudad me matan porque tengo un problema con un combo y van a matar a mi papá y me van a matar a mí ese chino llorándole a uno para que lo dejara en una fila así me entiende entonces esa gran cantidad de cosas lo dice hombre hay un contraste de historias que son hasta absurdas a veces que no deberían pasar jamás pero que pasaron y uno dice hombre cómo es posible un chino de esto también para venirse aquí a una organización armada que es tan difícil estar en un grupo armado no es fácil es una zozobra puede estar vivo y después de los cinco minutos muerto entonces un bombardeo mil cosas sin embargo un chino con esa posición así con 14 15 años nomás diciéndole no así me deje pero me quedo acá entonces hay cualquier cantidad de historias con víctimas con todos los hechos que pasaban al interior de la misma organización que hay mil relatos que te aseguro no alcanzarán mejor dicho la vida para uno dar a conocer todo lo que pasa en una organización armada entonces es lo que de una de las preguntas que tú me hiciste y pues compañeros bueno digamos en el caso mío una vez una versión libre hay una señora que es de Líbano Tolima ella es como si fuera la familia entonces yo estando en los montes de María cuando vine en el domingo de Tolima ella ella estaba allá se había incorporado a la muchacha a la guerrilla a las filas guerrilleras entonces esta muchacha la mataron porque decían que era informante de la autodefensación entonces bueno ya quedó por ahí ya desaparece todavía porque un muchacho la enterró por allá y la verdad no se sabe en el sitio concreto yo dije que había sido pronto con el sitio pero no entonces un día en la deligencia la mamá me preguntó ella es como yo era casi la mano y le dice Luis Carlos yo quiero que usted me cuente de mi hija yo sufro mucho toda la noche lloro por ella es duro para mí entonces si usted tiene conocimiento en qué parte se encuentra ella o ella está viva o qué porque ella no sabe está muerta entonces yo no había ni qué hacer porque es que es verdad que es duro o sea cuando a uno le pasa lo que yo conté a veces es una vaina que uno se mete en los zapatos de los demás es una vaina tremenda entonces bueno con el dolor bueno pues yo estoy en justicia y paz mi deber es contar la verdad decirle la verdad a las víctimas ellos ya por lo menos tengan información donde encuentran a sus seres queridos si lo mataron o está vivo y pues la verdad eso fue muy duro para mí eso fue muy duro e inclusive todavía la muchacha se encuentra desaparecida del año 2001 ¿saben? que han pasado muchos años y se encuentra desaparecida la muchacha porque el comandante de ese frente a él lo mataron entonces el que tenía la información era el yo estaba en el campamento pero en sí no tuve conocimiento en el sitio donde ya donde ella la enterraron y yo fui a ese campamento pero eso buscamos por todo la vainada que yo sí quería como que digamos ayudar a lo que más se pudiera para que la muchacha se encontrara pero no la verdad no se puede encontrar y la señora es temimiento de sometirme enferma entonces algo como que no lo deja yo no cometí el delito pero hacía parte de la organización que siento culpable ¿cierto? y más que o sea porque ella la pica en un consejo de guerra pues le iba a eso de que le iban a porque era así informante de las autodefensas entonces la muchacha me dice Luis Carlos o ahora yo no me llamaba pero me dice por el nombre porque yo me distinguía de pequeño Luis me voy a matar sálvame del consejo de guerra porque allá pues a veces aplica en un consejo de guerra eso da por votación entonces eso me puede ayudar a salvar la persona entonces ella está sentada en un cambuche ahí y yo paso ella llorando y ella me dice a mí que le ayude que no la de matar entonces yo hablo con todos los muchachos o sea buscándome un problema que me mataran de pronto yo hablo tenemos que no tenemos que no porque yo estoy seguro que ese muchacho no es nada si es que yo la distingo es casi la familia entonces nosotros la salvamos del consejo de guerra pero era como tanto el margen que tenía el comandante del frente que tomó la decisión y la mandó a matar la muchacha entonces está una muchacha desaparece y era sufriendo entonces como decía el compañero Germán hay muchas cosas que contar yo diría que hay muchas cosas que contar cosas desgarradoras de verdad y eso nos le da tristeza a veces de verdad así en todo lo que se miró le da una tristeza pero lo importante es digamos que nos equivocamos pero estamos ahí poniendo la cara diciendo la verdad ayudando que las víctimas obtengan toda la verdad de estas cosas bueno en mi caso con víctimas hemos tenido como dos audiencias con víctimas pues las víctimas se han sentido agradecidas en nuestro caso o en mi caso porque les he contado la verdad como sucedieron los hechos por qué sucedieron y no he tenido así como una experiencia como la de Guadilla y la del otro compañero pero si las víctimas se han sentido agradecidas porque bueno no les ha contado la verdad y contar la verdad no es tan fácil eso no es tan fácil hay muchos casos que nosotros tenemos un manto de 613 casos dentro de esos 613 casos hay unos como unos 50 casos que a uno a mí me duele ¿no? bueno nosotros no los cometimos pero los cometieron otras organizaciones que firmaron procesos de paz y y que esas víctimas a uno están desaparecidos otros fueron secuestrados otros fueron asesinados ¿quién responde por ellos? nadie entonces a eso no le duele a mí me duele porque se firmaron un proceso de paz donde se dejó la impunidad ganó la impunidad ¿no? y en este proceso de paz y en este proceso de paz nosotros le hemos comentado a las víctimas cómo sucedieron los hechos no hemos dejado una víctima yo he confesado delitos que no estaban registrados dentro de de la base de datos de la fiscalía que existían esos hechos y esa gente hoy en día se siente agradecida porque bueno por el temor ellos nunca pusieron una denuncia temían por la muerte y al ver que ya yo di ese paso ellos ya empezaron a a soltar y a y a y a estar en la en las audiencias ¿no? entonces es duro es duro decir la verdad no es tan fácil es bastante duro pero bueno ese es el compromiso que tenemos nosotros con las víctimas y con la sociedad nacional la internacional también de comentar cómo sucedieron los hechos en la guerra ¿no? gracias más preguntas buenas noches mi nombre es Jairo González yo soy docente del distrito en algún tiempo trabajé en la cárcel distrital también en la parte educativa y siempre me ha interesado conocer al ser humano que hay detrás de tantas equivocaciones lo que han dicho hoy creo que es un gran paso para que nosotros la sociedad la sociedad que vivimos de frente ese conflicto directamente pero indirectamente la estamos padeciendo ustedes llegan al momento en donde la comisión de la verdad llega con un proyecto a los colegios este proyecto se llama y la escuela abraza la verdad yo quisiera saber si este momento que ustedes están dando acá lo van a hacer con más frecuencia si lo van a divulgar lo van a promocionar en los colegios en donde realmente necesitamos saber la verdad directamente creo que este es un espacio donde me ha dado un grato momento de conocer la historia directamente no a través de un libro sino a través de la experiencia de ustedes y creo que esa historia valdría la pena que los muchachos en los colegios sobre todo en los grados décimos y once la vean directamente y lean directamente lo que ha pasado con ustedes creo que es oportunidad tanto para ustedes como para los muchachos que se genere un proyecto aunado a ese proyecto que está dando en Bogotá y bueno en todo Colombia que es la verdad abraza la escuela y ustedes son los motores o promotores de que el muchacho de 19 que está aquí estudiando en Bogotá y que sus familias son desplazadas pues que la violencia no nos cobije creo que ustedes este es un momento coyuntural en donde ustedes van a ser muy valiosos creo que si se genera un proyecto de acá yo no sé soy invitado por Rubín que la conocí en la cárcel en la cárcel distrital en proyectos que nos apoyó y siempre he sido interesado en este tema entonces no sé si pregunta para todos Rubín no sé también para ti si este proyecto tan bonito que están haciendo ustedes donde nosotros conocemos la historia directa de los actores principales que representan dualidades políticas y dualidades económicas pues que los colegios la conozcan bueno con relación a lo que usted está planteando cuando nosotros estábamos detenidos en la cárcel de Chiquinquirá teníamos un programa se llamaba delinquir no paga donde invitamos a universidades y colegios de Chiquinquirá y de sus alrededores le explicábamos nosotros nuestra vida cómo era cómo fue nuestra vida y los orientábamos a que no cayera en ese error que nosotros caímos de pronto por emociones por venganza y eso era un proyecto muy bueno quedó se acabó Chiquinquirá se acabó el proyecto con Oscar retomamos algunas cosas antes de la pandemia teníamos también unos proyecticos un proyecto de foros en la costa con universidades campesinas acciones comunales pero bueno la pandemia llegó a la pandemia y eso nos 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 aplacó pero bueno con esa iniciativa con esa entusiasmo de retomar esos esos trabajos que esa es la idea no la idea es decirle al joven contarle nuestra historia que le quede a él de que la violencia no es el camino no la violencia no es el camino el camino es otro el camino es la educación el bien para la comunidad y para toda la sociedad gracias bueno profe siempre le digo profe con cariño a todos los educadores aparte del proceso bueno que habla el compañero Alejandro sobre delinquir no paga que se dio en las cárceles nosotros siempre hemos dicho cuando hemos hablado con algunos foros que se pierde una gran oportunidad de la academia en el término de educación escolar primaria de bachillerato para utilizar la experiencia que se tiene del personal que está en procesos de reintegración o a través de la ARN ¿por qué razón? porque ahí hay un buen material para escalar en esa formación que la gente sepa cómo enfrentar muchas cosas en lo que tiene que ver con eso y para que no se lleva ese camino ¿no? nosotros hicimos un proyecto que se llama la guerra no es un juego o sea es como si fuera incluso lástima que no hubiese venido aquí Carlos Mario Jiménez perdón Carlos Mario de Olla Ospina que es un compañero de los del Putumayo que pues no alcanzó a llegar por tiempo pero él tiene en sí todo formado por etapas todo lo que tiene que ver con la prevención del reclutamiento posterior a la prevención del reclutamiento es cómo es que la guerra no es un juego o sea todo lo que se da pre a ese acontecimiento del reclutamiento bien sea por que se juega con el romanticismo de las juventudes o incluso con la presión de llevarse ya a los jóvenes de manera violenta y cómo se puede hacer muchas cosas para prevenir ese reclutamiento y ya lo que es en sí la guerra no es un juego o sea cómo la gente empieza por lo menos a recibir información que cree que es bueno estar allá entonces en esa medida se tiene muchas cosas ojalá algún día siga en comunicación y probamos a través de ya que quiero que usted conozca ese proyecto que la guerra no es un juego cosas que se vienen dentro de un grupo armado de tipo mejor dicho amenazante incluso para la sociedad que te rodea y tu familia y más allá de tu familia todo lo que perjudica a uno como miembro yo por lo menos en mi caso me alejé durante muchos años de toda mi familia y creo que eso pasa con todos entonces uno que forma hay una barrera invisible de uno para el resto de sus familiares y al mismo tiempo cómo lo que pasa dentro de esa confrontación también te perjudica a ti para siempre entonces el proyecto se llama la guerra no es un juego donde habla inicialmente de la prevención del reclutamiento le muestra a los jóvenes todo lo que le va a mostrar un grupo armado para empezar a como quien dice adornar mejor dicho el peligro porque a veces eso es un peligro y lo adornan de una forma para que la gente se atraiga a ese peligro y la gente a veces termina de forma como quien dice cohesionada o de forma voluntaria llegar a un grupo armado o por muchas razones llegar a entonces todos esos desde las manzanas que le tiran a uno desde las invitaciones muchas cosas para prevenir el reclutamiento de los jóvenes en campos y ciudades entonces por lo menos es un proyecto bueno que también habla ya de muchas cosas y lo otro es la prevención de la drogadicción en los jóvenes y enseñarle qué es lo que ellos se inhalan cuando se cuando se hacen un pase de perico nosotros lo hicimos en las cárceles entonces le ponemos de presente este era una botella con ácido sulfúrico otra con ciano con ácido clorídico con todos los ácidos porque lleva el otro con gasolina con mec con hexano con etilo con clorídico con cualquier cantidad de cosas que lleva eso con pergamanato de potasio y con metileno de cloruro que lleva la coca entonces le poníamos ello de presente quién de ellos sería capaz en la cárcel con 40 50 detenidos pero que la mayoría eran drogaditos también cuáles de ellos eran capaces de consumirse una gota de ácido sulfúrico y le poníamos el experimento que la tiras en un zapato de cuero y te la pasa entonces ellos dicen pero cómo se le ocurre que nos vamos a tomar eso empiezan así bueno eso es lo que usted se consume cuando se meten en un pase de perico o un bazuco o cualquier droga que se estén consumiendo porque eso es lo que tiene un gramo de cocaína todos los ácidos que ven ahí tienen un gramo de cocaína entonces ellos ni siquiera saben lo que están consumiendo entonces el daño que causa eso por lo menos empezarle a mostrar esa realidad que esa es incluso cómo se procesa la cocaína todos los daños que se producen en el medio ambiente todo eso lo hicimos en las cárceles y eso se necesita replicar en los colegios también porque hoy vemos esa drogadicción en los colegios en los barrios y se traslada a las aulas entonces creo que hay una gran cantidad de materia prima en el personal desmovilizado que está en reintegración que se pueda aprovechar y ojalá alguien en el distrito vea esa cosa para que se pueda hacer un buen proyecto sobre eso gracias ¿alguna otra pregunta? ¿concluimos entonces? si no hay más preguntas ¿quieren cada uno de ustedes cerrar con alguna pregunta ¿sí? hombre yo quiero yo quiero de verdad resaltar que nosotros somos una sociedad bien violenta pero que olvidamos muy fácil siempre he dicho eso y se lo he dicho yo casi que me escapé de una masacre en el Urabá que hizo la FARC allá y en una oportunidad que yo le comenté a usted cuando la masacre de los mandarinos había televisión española creo que era ecotelevisión y llegaron ellos allá y ellos miraban ese escenario los europeos que llegan que eran de esa cadena de televisión y ellos miran esto es una sociedad enferma yo lo escuché porque la forma como estaban todos esos cuerpos tirados allí esto es una sociedad enferma de uno de los periodistas españoles que eran de España y entonces nosotros mismos como estamos tan acostumbrados a tanta violencia eso nos parece parte del paisaje nos importa y cualquier hecho de violencia eso sigue como si nada entonces yo pienso que nosotros nos toque que nos importe más lo que pasa con la violencia en Colombia que nos importe más lo que le pasa al vecino en cuanto a lo que tiene que ver con los hechos de violencia incluso con los hechos de violencia a la mujer que a veces por lo menos escuchamos que el barrio le está dando golpe a la mujer en un cuarto y no somos capaces de llamar al 1, 2, 3 para que acudan a ayudarle y por eso se puede evitar muchas muertes entonces somos una sociedad indolente en ese aspecto y es lo que yo creo que se tiene que cambiar a veces la violencia la olvidamos hoy pasó una masacre aquí mañana hay una fiesta y se acabó el dolor que estuvimos allí y nos vamos a la rumba sin problema entonces olvidamos muy fácil y yo no lo veo en otras sociedades en el mundo donde la gente sus muertos los lloran y los llevan hasta que se vean a la tumba nosotros somos muy olvidadizos de la violencia que sucede y por eso como que no recapacitamos para parar lo que está sucediendo entonces es eso lo que siempre de pronto tengo de presente de que se imprima para también hacer un cambio como sociedad en ese sentido bueno la verdad en el caso mío o sea bueno tuve muchos combates tengo varios tiros en el cuerpo tengo como 5 tiros tengo un tiro acá en el pulmón de lado a lado tengo los brazos esquilan los brazos y también tengo en el dedo otro tiro entonces la verdad me salve muchas emboscadas tengo muchas emboscadas el ejército también las autodefensas que uno iba pasando con el informe y llegaron ahí a la emboscada y aparecer alguien digamos un civil y decirle que cuidado muchas veces el de otro lugar día con sueño y luego muy tarde no sé el ejército y salvarse muchas situaciones muchas cosas de verdad que sí ayudar para esa situación que me da paz para que no se supe lo que lo que le pasó es cosas muy difíciles cosas muy tremendas y luego va a indicar lo que se ve y cuando se 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 yo diría que la violencia que ha vivido nuestro país por muchos años no desde desde ahora desde la época coloniales son más de 500 años que hemos venido viviendo de violencia en violencia y ese fue yo lo llamo un cáncer cáncer que está impregnado dentro de nuestro nuestra sociedad ese cáncer mata líderes campesinos mata líderes sociales mata jóvenes pronto con buenas ideas es el cáncer que está impregnado en la sociedad pero una violencia ¿no? eso lo llamo yo así lo he narrado y es triste ¿no? es triste esta realidad seguir todavía con la violencia se ha firmado un proceso de paz se han firmado miles de procesos de paz y eso resucita un grupo y por eso yo le llamo el cáncer porque se desmovilizó la autodefensa nacieron los gaitanistas ¿no? se desmovilizó la FARC y nacieron las desidencias ya entonces eso va va generando va matando va asesinando va acabando con nuestra con nuestra sociedad ¿no? entonces invitación es que entre todos unidos acabemos con este cáncer de la violencia esa es mi invitación gracias muy contento hermano hablamos todos los extranjeros aquí o europeos para nosotros o sea gente de fuera gringos digamos es muy difícil muy muy difícil entender esa sociedad en cierto momento uno cree que entiende pero no entiende porque hay otras verdades y otras y otras y otras el hecho que uno se queda porque yo conozco mucha gente que están haciendo cosas tratando de aportar todos dicen lo mismo en realidad sí claro es horrible lo que pasa y se repite se repite la cosa pero hay tanta gente de tanta cabalidad en este país uno tiene que estar abierto para verlos para encontrarlos para escucharles el hecho ahora esta noche mismo que ustedes están escuchando aquí esas historias y que estamos aquí con esos amigos que son tienen valor y la voluntad de contar verdades y aportar a una ciudad mejor eso para mí no mueve por eso uno se queda y trata de aportar algo de mi parte quiero solamente recordar que este espacio físico y el blog que tengo está abierto para ustedes y sus compañeros conocidos o víctimas miembros de la sociedad civil que quieran contar una historia compartir unos hechos unos sentimientos unas ideas unas propuestas desarrollar un conversatorio un debate acá siempre van a encontrar un lugar amigo para poderle apostar a un mejor mañana de una sociedad colombiana más chuta y pacífica así que esta es su casa para para todos ustedes y a todos por acompañarnos acá reconociendo el gran esfuerzo que hicieron en una velada tan complicada en nuestra caótica ciudad para llegar haraki mil gracias gracias Gracias. 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 Gracias.